¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Me vamos a comentar el capítulo número 18 de Naugans Life, que en el último capítulo, después de la seducción de Olivier, de el pervertido viejo que seminaba a todas las mujeres, por cierto, buenas bras y panchos de Olivier, de Marime, de... ¿Cómo se llama? De Rose, la que salvó este Yusho al final de la primera temporada, Nice, y el cuerpo Nice obviamente, y... me falta una... Cristina creo que era. También, sí, Cristina también estaba... era blanquitas, lo más puro, pero muy linda. En fin, marito pervertido, buena estrategia, en verdad, gracias por los packs. Pero en fin, después de todo eso, pues bastante bien. Fue un capítulo de lo más tranquilo, excepto al final que aparece de repente, al final, Tetsuro al final, a lo lejos, a la parte de Tetsuro, mirando. En plan de... WTF? En fin. Capítulo 18, marca de pecado, de pescado. Sí, pescado lo que te va a daño a ti. Una mujer llamada Emma visita el centro de consejería Inui. No se mueve en absoluto cuando ve tres cabezas y quiere a su marido. Su esposo, Edmund, era un estrenador de cuerpo completo, como 13. Me di cuenta de la historia de mi esposo que podía dañar a alguien, así que le pedí que lo hiciera. Yusou se dirige a la agencia de construcción para averiguar sus antecedentes con Edmund, pero su información era limitada. 13. Siente la intención de la alta dirección. ¿13 o Tetsuro? No sé. Nos vemos aquí a una mujer extraña. Esta es la mujer que está diciendo. Aquí vemos a Tetsuro. Un poco cambiado. Mari, sorprendida. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Dios ayudo, me parece como la pista. ¿Qué eres, tío? No sé qué es, no sé qué es. No sé qué cabeza es. Es muy rara. Eres rara. No sé quién es. En fin, veamos el avance. Vale, lo he puesto ya. A ver, vamos a ver. ¿No te sorprende ver mi cara? Bien, bien, qué giro de los acontecimientos. Completamente inesperado. ¿No te sorprende ver mi cara? Nunca te vi en el registro militar. Lo siento, por favor, perdóname. No. 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 No Gracias por ver el video.